Hoy en día hay un cálculo de más o menos 10, 15 autos, uno con caja automática y se calcula que para el 2021, 2022 no vendrían más cero kilómetros sin caja automática, o sea, se terminarían los manuales. Se terminarían los manuales. Exacto. Todo apunta a caja automática. Dicen que el que prueba un vehículo con caja automática no quiere volver nunca más a la caja manual. No, nunca escuché a nadie decir que no quería volver a una manual. Siempre prefieren la automática, es mucho más cómodo, puede estar mucho más concentrado y por algo todo tiende a ser automático, si no es un avance, sería. Y bueno, no solamente se trata de una cuestión de comodidad, sino también de una cuestión ambiental, que se vuelvan a poner las automáticas. Lo que queremos saber es, todo tiene un costo, el mantenimiento de un vehículo es costoso, el cambio de aceite y filtro para un vehículo tradicional es costoso, con caja manual. ¿Qué es lo que pasa con los que son de caja automática? ¿Es mucho más caro este tipo de mantenimientos? Sí, lógicamente. En un vehículo manual, más o menos cada 150.000 kilómetros, depende del vehículo, se cambia el aceite de la caja. Por lo general se genera en rotura antes de cambiarlo. Pero en las cajas manuales, cada 50.000, 60.000 kilómetros, donde el litro de aceite es mucho más caro, donde traen filtros las cajas y donde ponerla a punto es costoso, porque lleva una inversión de lo que lo va a hacer, con un escáner, con capacitación, saber lo que uno está poniendo en aceite, porque una rotura es de alto costo. ¿No todos los vehículos automáticos, obviamente como los tradicionales, llevan el mismo aceite, llevan el mismo mantenimiento? No, no. Bajo ningún punto de vista hay cajas que requieren que su aceite genere adherencia y otros que genere lubricación. Y si vos pones uno en el otro, vas a tener bastantes problemas y vas a generar una rotura de vuelta costosa. Qué importante es la capacitación en este tipo de situaciones, que ustedes estén preparados para esa solución que necesita el cliente. Sí, sí. Básicamente la capacitación va apuntado a poder dar una respuesta al cliente que sea exacta o lo más exacta posible. No andar con lo que uno busca en internet solamente o encuentra en internet, sino uno es ir, charlar con gente que ya se quemó y que tiene todos los datos, que te da manuales, te da herramientas para que vos puedas dar un servicio eficiente. Bien. Me decías, de cada 15 vehículos que estás atendiendo, ¿uno tiene caja automática allá en la ciudad? Sí, sí. Acá en la ciudad se ha visto mucho caja automática, se ha visto mucho en las pick-up, que fue donde más notorio se ve el cambio, porque hace unos años la pick-up era manual por una cuestión de que la gente iba mucho más al barro y le da un uso mucho más extremo. Hoy en día la gente opta más por la comodidad que por ahí darle al vehículo ese uso que se le daba hace unos años a la F100 o a todo ese tipo de vehículos. Si tuvieras que recomendar a aquellos que están por comprar un cero y dicen, bueno, pero no me animo todavía a la caja automática, me parece que no me voy a adaptar rápidamente o prefiero lo tradicional, ¿qué le decís? No, que lo compren, porque yo todos los clientes que tengo, los que alguna vez compran una caja automática, volvieron a comprar una caja automática y muy raro, por ahí tienen un segundo auto manual y vos ves que no lo usan nunca por el simple hecho que no es automático, digamos. ¡Gracias!